Te fuiste tan lejos de mí sin decirme ¿A dónde te llevabas mi corazón? Te fuiste cuando más te necesitaba ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quédate conmigo una noche más Porque sin ti yo no soy nada Quédate conmigo la última vez Que en mis manos siembro por no saber de ti Nada Con la mirada rota me dijiste que no me necesitaba ya Que en ese lugar donde yo no estaría más Todos recuerdos se cierran Y las caricias en lo que no son nada Quédate conmigo una noche más Porque sin ti yo no soy nada Quédate conmigo la última vez Quédate conmigo la última vez Pero antes quédate una última noche más Conmigo Y en esas noches Y en esos días Como en las dos amas se encuentran En fantasías Y ahora solo Me quieres hablar conmigo Quemándome, consumiéndome Haciéndome feliz Y volviéndome a nada ¡Vamos! 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 Sigo cruzando ríos, matando selvas, abando el sol y cada día sigo sacando espinas De lo profundo del corazón, en la noche sigo una paloma Y no sabrás que el humo se agrada cada recuerdo Cuando escribo tu nombre, en arena blanca, en fondo azul Cuando miro al cielo, en la forma cruel, de una nube gris, aparezcas tú En la tarde sigo en alta loja, sigo el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo al entro, hasta la raíz, por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me cuente hasta la montaña, me encuentro un campo lleno de calor La broma de mi rayo de luna, que tú te vayas Siento que cada instante sobrevivido de caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido, que ando cargando bajo la piel, así te protejo Aquí sigues dentro, yo te llevo adentro, hasta la raíz Por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me cuente hasta la montaña, me encuentro un campo lleno de calle No habrá manera en mi rayo de luna, que tú te vayas Yo te llevo adentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me cuente hasta la montaña, me encuentro un campo lleno de calle No habrá manera en mi rayo de luna, que tú te vayas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me acude tras la montaña Me encuentro un campo lleno de calles No habrá manera en mi rayo de luna que tú te vayas No te vayas la oscura de mi dolor Mis alas te atrasaron y me has desvaneado Busco a nadie que he encontrado Quédate conmigo y no miremos a ser de su cama Apareciste tú Llenándome de luz y ahora puedo sentir que a mí ya te vio Dejaste en mí una nueva ilusión para verte el amor Y para amar una vez más Si en esta historia no hay nadie más Yo quiero amarte de verdad ¡Vamos! Acompáñame con las palmas ¡Vamos! 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 No hay nada que me hagas, yo quiero amarte de verdad. No hay nada que me hagas, yo quiero amarte de verdad. Amarte de verdad.